¿Qué tal todos? Bienvenidos a una noche maravillosa de fútbol, eso que la lluvia no lo vaya a arruinar. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes que me estará acompañando en los comentarios. No se bañen que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. En la cancha está el Santos contra San Lorenzo del Magro. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento, y a priori, pienso que vamos a tener... Ahí la tiene y es clara. Ahí está y la dejo, que no cuanta determinación en la tajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Bueno, Marito, un cabezazo que le llegó como un peluchero entero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ni se le movió un pelo. Parece que la pelota quema, la han regalado. ¡Aquí con esto lo ganan! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. ¡Alta la presión del rival! ¡Le va a pegar! Sale la pelota y se viene el córner. Tiro de esquina al centro del área. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. La tiene y se hace famoso. Se acerca el primer poste. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Y otra vez, la jugada previa a lo que fue un golazo. La verdad es que estoy asombrado de la facilidad que le dio a la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensa. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Gol! ¡Gol! Buena pelota entre líneas. Hay chance. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Regala en el esférico. Cuidado con esto y puede ser. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro. Tocar la pelota entre compañeros. Lucas Menosí. Diego Rodríguez. Nacho Pioti. Nacho Pioti. Nacho Pioti. Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. Es fácil la pelota tras ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha, y todo perfecto. Lucas Menosí. Fabricio Colochini. Nacho Pioti. Diego Rodríguez. Rodríguez. Lucas Menosí. Fabricio Colochini. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Grompossi puede ser. Diego Rodríguez. A ver qué hace ahora con la que tiene. Romero. Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. ¡Gol! Otro gol, mal resultado, cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Y el tiro nada pudo hacer, ¿no? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Le han entregado 60 segundos más al partido. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Nacho Piatí. Vámonos en la primera parte a descansar nomás. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Nacho Piatí. Diego Rodríguez. Bruno Pitón. Romero. Fabricio Colochini. Lucas Menosí. Señoras y señores, termina el ataque. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Se les ha ido la posesión. Donatí. Muy cómodos con la pelota. Demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Bruno Pitón. Nacho Piatí. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperando el espacio. Nacho Piatí. Se baila, puede tener. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal. Fenomenal, ¿eh? El córner que llega al área. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima está goleando. Chino Peruzzi. Fabrizio Colochini. Donatí. Diego Rodríguez. Lucas Menosí. Ojo por fuera, son peligrosos. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. Ahí está, ahí puede ser. Y entra. ¡Gol! Este es fútbol del bello. Un espectáculo. Una jugada que prepararon con muchísimo toque de balón. Encontraron espacios. Ahí está el premio. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. En 20 minutos se termina todo. Romero. Ahí va, habilitado para definir. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Fabrizio Colochini. Donatí. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor. Y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Donatí. Fabrizio Colochini. Chino Peruzzi. Cómo se exaspera el rival. Es que saben que no le pueden sacar la pelota. Al contrario. La juegan con tranquilidad y no la prestan. En 10 minutos se termina todo. Solo queda esperar por el pitazo del árbitro el partido. En realidad ha terminado hace mucho tiempo. Me pareció marito escuchar el grito ya pidiendo el cambio. Así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrado este jugador. Diego Rodríguez. Romero. Cuidado con este padecer. Lucas Menosí. Cerca. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Gol. Gol. Goloso. Señores, esto de Tiki Taka lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Y la arquero es nada que pasa. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Entrarse lo hizo más fácil que la tabla del 1. El árbitro que ver que el final del partido han conseguido el objetivo deseado de pasar a la siguiente instancia. Bueno, la verdad, Fernando, que el equipo, mira, me parece que el ultinero no va a tener que lavar ni las camisetas. ¿Qué? Bueno. Y ça se va.